La Palabra Diaria, Sábado 24 de Septiembre del 2022 Del Libro de la Eclesiastés Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos y sabe que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y ruye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son efímeras. Acuérdate de tu hacedor durante tu juventud. Antes de que lleguen los días saciagos y alcancen los años en que dirás, no les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán las guardianas de casa y los robustos se encorbarán. Las que muelen serán pocas y separarán. Las que miran por la ventana se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones irán callando. Darán miedo a las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el albendro y se arrastre la langosta, y no des gusto a la alcaparra, porque el hombre marcha a la morada eterna y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de planta y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Palabra de Dios Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año como hierba que renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Santo Evangelio, según San Lucas En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Meteos bien esto en la cabeza, alios del hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tono oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor Presencia activa Muchos entran al cristianismo pensando que Jesús tiene que resolverle la vida, que ha venido para que no haya enfermedades ni dolor en el mundo, para arreglar su vida de manera que todo sea color de rosa. Jesús ha venido para traernos la salvación, la vida en abundancia, un estado de vida interior que hace que todo lo demás pueda ser maravilloso y vivirse la vida con paz y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!